Matagalpino celebraron el Día del Amor y la Amistad con mucho entusiasmo y alegría, tradición que se celebra los 14 de febrero en varios países del mundo desde el siglo III. Según historiadores, se debe en honor al sacerdote llamado Valentín de Roma, quien desafió la orden del emperador Claudio II, el cual lo sentenció a muerte y lo decapitó el 14 de febrero del año 270, por celebrar en secreto matrimonios para los jóvenes enamorados. Por este motivo, cada año se conmemora el Día de San Valentín. Para Matagalpa es una fecha especial donde también se celebra el aniversario de nuestra ciudad, con la tradicional fiesta de parque a parque. Estamos entonces celebrando, hermanos y hermanas, una vez más, un aniversario de nuestra querida ciudad, Matagalpa. 161 años de haber sido elevada a la categoría de ciudad. Esta es una gran ciudad donde habitamos 120.000 personas, 120.000 almas buenas, donde aquí estamos todas las familias, donde aquí nacieron nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestras abuelitas, nuestros padres, nuestras madres, y ahora estamos con nuestros hijos. Y queremos que estas tradiciones se sigan manteniendo. Hemos tenido un mes de mucha celebración y vamos a terminar todo el mes de febrero con mucha actividad recreativa, cultural, deportiva, festiva, porque estamos en el mes del amor y la amistad. Todos nos queremos, todos nos amamos. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen un amor? Levanten la mano los que tienen un amor. Los casados, los recasados, los juntados, y los que se van a juntar hoy. Así que tenemos, desde aquí se ven los cinco conjuntos que tenemos. Vamos a bailar de conjunto en conjunto. De parque a parque. Hemos traído de los mejores conjuntos de Nicaragua, porque los matagalpinos nos merecemos lo mejor. ¿Verdad? Y hoy queremos que le demos un aplauso especialmente a ese ser especial, las mujeres matagalpinas. Decía un hermano conocido de Matagalpa, peluquero, que se llamaba Melle Bertraña. Decía él, en Nicaragua, las mujeres más lindas están en Matagalpa y dan amor verdadero. Así es, aquí están las mujeres más bellas, más lindas, más inteligentes, que dan amor, sabiduría, acompañamiento, ejemplos, son una maravilla. Entonces hoy vamos a celebrar ese amor. Y también el amor de los hombres. ¿Verdad? Porque también nosotros los hombres damos amor verdadero. Aquí nos queremos todos. ¿Verdad? Aquí nos amamos todos. Aquí reina el amor, llena la amistad, la fraternidad. Esos somos los matagalpinos. Cuando vienen aquí gente de otros lados de Matagalpa se asombra, porque somos gente amable, gente cariñosa, gente humanitaria. Abrimos los brazos y le damos el cariño a las familias, a los amigos, a los hermanos y hermanas de Nicaragua. Pero bueno, hoy venimos aquí a disfrutar. Queremos disfrutar y bailar. ¿Ya queremos escuchar la música? ¿Estamos listos? Bueno, vamos a prepararnos. Aquí tenemos a los mojuanes listos con un sonidazo tremendo. Ahí van a sentirlo. Va a retumbar ese sonido que les va a dar ganas inmediatas de bailar. Entonces, antes de comenzar, vamos a poner los juegos tradicionales de pirotecnia. Para que se ilumine el cielo que Dios nos dio. Démosle gracias a Dios por este cielo que nos ha dado y que hoy no llovió. Porque dijo, que disfruten los matagalpinos, dijo el criador. Entonces, que se enciendan los fuegos, se arrancan los fuegos y se inicia esta fiesta del 14 de febrero en la celebración del 161 aniversario de nuestra querida Matagalpa, la perla del setembro. ¡Que viva Matagalpa! ¡Adelante los mueren! Personas que asistieron a esta fiesta expresaron sentirse muy contentos ya que se celebra el Día de San Valentín, fecha que resalta el amor y la amistad, donde con intercambios de regalos se demuestra el cariño hacia nuestros seres queridos. Desde los 12 años yo ando por estos lados y esta fiesta cada vez está mejor, está mejor, los grupos muy buenos y bueno, Matagalpa sigue siendo, no solo porque nací, pero es mi ciudad preferida. Tenemos también la participación de la gente, de las personas que vienen de distintos municipios, vienen de los distintos barrios también de acá. Casualmente nosotros llamamos ayer y los hoteles están en full, porque vienen de todo Nicaragua. Todo Nicaragua se desborda porque son fiestas únicas. Es como un festival, desde parque a parque, un festival de música, grupos buenos grupos, como se llama Viva, Los Mocuanes, etc. ¿Y cuál es su nombre? José Fernández, conocido como Chepe Conga. Sí, aquí andamos con la familia, de verdad, pasando un momento agradable. ¿Qué tal es la experiencia, el ambiente, la música? El ambiente es muy agradable, reconociendo más a la gente de Matagalpa. ¿Qué te parece festejar hoy 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad? Creo que es un buen momento para recordar, ¿verdad? A aquellos amigos que siempre están y a los amores que uno ha tenido. No solo también que a tu medio naranja le puedes dar flores, sino que también a algún amigo, a una persona, hasta a algún familiar. Así es, ¿verdad? Cuando no tienes que quien te dé alguien, te lo da tu cuñado o algún familiar. Nos sentimos tan agradecidos y tan felices que estamos cumpliendo 161 años, hay que celebrar a lo grande. Creo que esta fiesta no le llega a ningún lado aquí a Matagalpa. Febrero es Matagalpa. Y así le hacemos la invitación para Rodón Matagalpa, el 18 y 19 de febrero, para que nos acompañe en el campo de feria con la Feria Fagromat, que iniciamos el 16 de febrero, hermano. Aquí andamos buscando el amor de nuestra vida, pero encontramos el amor de bajada, hermano, porque nosotros lo andamos disfrutando, nada más. ¿Qué tal hacer desde 14? La verdad es que solamente celebrando la amistad, hermano, nada de lo que nos queda. ¿Orgulloso de ser matagalpino? 100% orgulloso de ser matagalpino, porque aquí nos caracteriza por dos cosas, mujeres bellas y hombres fieles. Los hombres más fieles están en Matagalpa. Así es, así es. Entonces, la verdad que me siento orgulloso por eso. Bueno, para mí es un placer estar aquí, ser como a Matagalpa, y muchas gracias a cada una de las personas que están aquí, celebrando juntos un cumpleaños más de nuestra bella Matagalpa. Hoy nosotros estamos muy alegres, porque cada año estamos construyendo más cosas, y que Matagalpa está siendo más próspera y productiva. Muchas gracias, familia matagalpina. Espero que sigan disfrutando de más cumpleaños de nuestra bella Matagalpa. ¿Matagalpino también? Bueno, pues una fiesta que ya es tradición de nosotros los matagalpinos, la tradicional fiesta de Parque a Parque, que siempre se vive con mucha garabía, con mucho entusiasmo, la gente disfrutando, nuestra alcaldía que siempre promueve esta fiesta, y mucha alegría entre todos nosotros los matagalpinos, una fiesta que nos une. Son fiestas que apenas estamos iniciando, que es el cumpleaños de Matagalpa, 161 aniversario, y pues todavía las que faltan más, porque se nos vienen las fiestas hípicas, el reo Matagalpa, está todo muy bien y excelente hasta ahora, y esperamos que sigamos así. fiestas y aprendizaje, en ese lugar me siguen soñan, pero también se vuelven las polacias, más pacientes, los pezos están enfrentándose, las punk sin la g links, los leones la bolsiton, chiqui, chiqui, me handito, y pues field. 一些 cristianos, 450算 Música 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 ¡Gracias! 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 Siendo hoy 14 de febrero Acá en esta fiesta Ando ofreciendo mis sombreros Los sombreros, globitos de luces Para el día del enamorado Hay varios presos Estilo de sombrero Hay de dos y medio De 150, 180 300 Nosotros venimos cada año A festejar el día del amor y la amistad Venimos a vender También venimos el día de la hípica Último día de la hípica ¿Y los globos o cómo son? Los globos, de esos 100 y 120 Uno de rosa que han dado Pero como ya se terminaron Ahorita voy a hacer ¿Esto cuánto vale? 100 ¿Y esto? 50 Y la de esta sí, 80 y 50 La de rosa ¿A cómo le ha ido hasta el momento? Pues gracias a Dios, bien, gracias a Dios Ha vendido bastante esta ahorita ¿Desde dónde viene? De Managua ¿Qué le parece a estas fiestas Que se celebran ahora? Muy buena Para nosotros, los vendedores Que vendemos, gracias a Dios Muy bien Y municipales del chance también, ¿verdad? Así es, de vender también ¿Cuál es su nombre? María ¿Viene de Managua? De Managua ¿María qué? Blanco Blanco ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y el francés que dice que cae su polimio Porque el rey es una plaga Y el de los mayores que cae manchón Y el de los mayores que te desvanecen Y por qué te descanso De la muerte de la infecita ¿Dónde se van a derrupar? No me aclaraba A medianoche Ahora yo Yo te he hecho lo que más me ha dedicado Y se me bajando la bolita Ay, me voy a salir la bolita Y se me bajando la bolita A ver, que se va a dar contigo, a ver, que se va a dar contigo. A ver, que se va a dar contigo. ¡Esta bonito! ¡Esta que se va a dar contigo! ¡La gente se va a dar contigo! Aunque la gente comente, ¡venido a la señorita! Si me casó con un viejo, ¡sala yo no soy un chica! ¡La señorita se va a dar contigo! ¡Sala yo no soy un chica! ¡Sala yo no soy un chica! ¡Porque me ha hecho que llena aquí! ¡La gente se va a dar contigo, ¡ac lo va a dar contigo! ¡Los guías! ¡Es cuando ella se va a dar contigo! ¡Estás muy perfecta! ¡En el sol brazo, ¡ clarity se va a dar contigo! ¡Los aguas recuestas, quedan cientos, ¡con seros vengan, tengan que ser malやquosa! ¡Esta que se va a dar contigo! ¡Ay! ¡Esta que se va a dar contigo! ¡Esta que se va a dar contigo! У-ooh cross Oye lágrima, Escucha lo que me pasó Ya Te hago historia la mímica Anoche salí con los amigos Tuví un beso Aunque se me dejaba en la cabeza No me dejaba en la cabeza Dale, me dejaba en la cabeza Cuando te despedía Dale, me dejaba en la cabeza Te hago historia la mímica Haz человек Si, no te dejaba en la cabeza Dale, me dejaba en la cabeza Dale, me dejaba en la cabeza De la mañana Dale, me dejaba en la cabeza Dale, me dejaba en la cabeza No te dejaba en la cabeza Ya me dejaba en la cabeza Sin mi mamá Cuين, con su trabajo Hasta el Тоque Tuví un beso Traes un beso Llevi toda la noche al dragón y se quede lo que me hacía Llevi conciente a la puerta de que mamá del dolor Dijo un perrito en su puerta, dijo que me mataba porque se me dejaba la cabeza Llevi conciente a la puerta de que mamá del dolor Dijo un perrito en su puerta, dijo que me mataba porque se me dejaba la cabeza Llevi conciente a la puerta de que mamá del dolor Dijo un perrito en su puerta, dijo que me mataba porque se me dejaba la cabeza Llevi conciente a la puerta de que mamá del dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues venimos de arriba a abajo buena música buena sintonía con todo ¡Gracias! ¿Claro que si? Siempre se ha dado y siempre han estado los conjuntos. ¿De qué hora es la visita? Santa Teresita. ¿Cuál es su nombre? Mercedes Castro. ¿Para qué? Matagalpa está sacando la casa por la ventana. Todo está a dar, la gente está apoyando, está disfrutando todo lo que es la fiesta del 161 aniversario de Matagalpa. Y todo está muy bien, gracias a Dios. El ambiente bonito, tranquilo, sano. ¿100% matagalpino? 100% matagalpino, siempre apoyando a nuestra bella ciudad y siempre representando lo mejor que hay, ¿verdad? ¿Qué te parece todo el ambiente, el desfile hípico, la fiesta nos une a todos los matagalpinos? Pues apenas estamos iniciando la fiesta, ahorita en Matagalpa se nos viene lo mejor, lo mejor lo que es Matagalpa. Matagalpa nos viene el desfile hípico este 19 de febrero, que los esperamos todos, contamos con su presencia. Ya sea al caballista de a pie, al caballista que apoya con todo, los esperamos aquí. Pero Matagalpa apenas estamos iniciando la fiesta, vamos con todo lo mejor. ¡Ocarsaria, Matagalpa! ¡Viva Matagalpa! ¡Viva Matagalpa! ¡Viva Matagalpa! ... Hoy se ve Como besarte ahora Con tu alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hago yo Sin tus lindos Te amo yo Si no escucho tu voz Te amo yo Si no escucho tu voz Sin tus lindos Te amo yo Ya no escucho Ya no escucho Si no escucho tu voz Si trabajo Si no escucho tu voz Si no escucho tu voz Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras 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 Sobran las palabras